La policía se pronunció por los asesinatos presentados el fin de semana. Pese al aumento de las muertes con arma de fuego, autoridades activaron la búsqueda e identificaron a uno de los agresores que habían asesinado a Noemi Flores, de 23 años de edad, en el municipio de Puerto Wilches. El día de ayer en el corregimiento Vadillo, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, siendo las siete y media de la noche al interior de un establecimiento público, resulta lesionada por arma de fuego una mujer de 23 años de edad, quien a causa de la gravedad de la herida fallece minutos después. Los hechos al parecer se derivan cuando su pareja sentimental sostiene una riña con otra persona y esta al tratar de persuadir y que no se generara dicha riña, resulta lesionada de manera accidental por parte de su cónyuge. En este momento, la Policía Nacional, por medio de la Sijín, en el municipio de Simití, sur de Bolívar, logra la ubicación de este sujeto, quien al solicitarle antecedentes a su cédula, le figura una orden de captura por el delito de administración de recursos con fines de terroristas, además para cumplir condena. En otro caso presentado en el municipio de Puerto Wilches, en el asentamiento humano Bellavista, donde un hombre de 20 años de nacionalidad extranjera, identificado como Deiferson Rojas, de 21 años de edad, es impactado por bala en el lugar de los hechos, los uniformados afirmaron que los móviles estarían presuntamente vinculados con hechos por el control territorial de estupefacientes. La Policía Nacional adelanta en ese momento todas las actividades de Policía Judicial y de Inteligencia con el fin de esclarecer los móviles y los autores de este hecho criminal. En las labores de vecindarios recolectadas al momento, se ha recolectado información importante para la identificación de los agresores y se ha establecido como posible móvil del hecho la disputa territorial por el control de estupefacientes en este sector. Y por último, se refirieron a los hechos presentados donde Carlos Morales, de 35 años de edad, y Lina Ochoa, de 32 años de edad, son lesionados con un arma traumática en la vereda Campo Gala, en Barranca Bermeja. Son lesionados con arma traumática un hombre de 35 años de edad y una mujer de 32 años de edad. Estas personas están fuera de peligro y registran heridas en el antebrazo derecho y antebrazo izquierdo, respectivamente. La Policía Nacional adelanta todas las actividades y el despliegue de policía judicial y de inteligencia para establecer los móviles y los autores de este hecho. Ante estos casos, la Policía reitera a la ciudadanía de brindar información que puede aportar a la investigación.